es noticia en el sector las cocuizas parte baja 42 familias perdieron sus enseres y electrodomésticos por la entrada de agua a sus viviendas quedaron varias casas bajo el agua que tiene una foto de defensa civil 25 familias que tuvieron que dormir en casas de vecinos pero no ha pasado nada supuestamente para los las personas que fueron hasta allá no hay danificado casa que se fueron no tan danificada según ellos amalia franco habitante del lugar contó que las cosechas quedaron bajo las aguas y aunque esté bajando no hay manera de salvar lo que allí estaba sembrado allí había cacao plátanos maíz topo cholluca y este todo eso quedó bajo las aguas y todo eso lo arrasó y el río todavía se está llevando peldaño perdimos las carreteras ya las aguas bajaron porque el portuguesa y el maría bajaron esos son los ríos del portugués y las marías donde llaman las adjuntas tenemos familias que no tienen donde dormir ya donde dormir tienen pero no tienen una colchoneta por lo menos para pasar la noche está durmiendo en saco han regresado a su casa por con todo el barro del mundo pero ya nosotros estamos acostumbrados a la desidia que tiene este gobierno habitantes del sector las cocuizas parte baja todavía esperan por la presencia del gobernador o alcalde para que les dé el apoyo idóneo en estas situaciones de emergencia es noticia